¿Cómo están? Espero que estén muy bien y el día de hoy les traigo un vídeo sobre una iglesia que tiene aproximadamente 400 años y dentro y fuera de esta iglesia conserva unas piedras que fueron talladas por la cultura zapoteca y que estas piedras tienen igual o mayor edad que esta iglesia, esta iglesia que les estoy comentando tiene alrededor de 400 años esta iglesia se encuentra ubicada en la sierra norte del estado de Oaxaca en un pueblo que se llama San Pedro Nesicho bueno amigos este pueblo que están viendo en la pantalla se llama Santa Catarina Xtepeji este es uno de los pueblos que colinda con San Pedro Nesicho y se encuentra aproximadamente 20 minutos del pueblo hay dos tipos de árboles que son los que más se dan en esta zona que son el pino y el encino y otras variedades de árboles y de plantas en cuanto a fauna se encuentra lo que son venados, zorros, coyotes, ratas, serpientes de diferentes especies como por ejemplo de cascabilla y la serpiente coralillo bueno amigos esta piedra que ustedes están viendo es una serpiente la cual se encuentra en el altar mayor de la iglesia un aspecto importante de mencionar es que comentan los pueblerinos que todas estas piedras fueron talladas por la cultura zapoteca esta serpiente se extiende alrededor de todo el altar mayor y amigos esta piedra que se les está mostrando en la pantalla es un guerrero levantando un cáliz y esta y la serpiente en el altar mayor son piedras que se encuentran adentro de la iglesia bueno amigos aquí está con uno de los aspectos que yo considero bastante interesante ya que esta iglesia es una de las pocas que tiene tres puertas esta primera puerta fue abandonada ya que hubo una epidemia de fiebre tifoidea en la cual murió el 80% de la población bueno amigos esta es la segunda puerta la cual ustedes están viendo la cual está orientada hacia el norte esta puerta fue cerrada ya que los pobladores huyeron de la revolución y esta puerta que están viendo ustedes aquí es la puerta número 3 la cual es la que se encuentra actualmente en el pueblo bueno amigos aquí está como les comentaba otra piedra y esta está ubicada afuera de la iglesia como se puede ver son dos serpientes entrelazadas ya que se puede apreciar la cabeza de ambas serpientes y parte de su cuerpo de estas piedras que les he enseñado hay muchas más en la iglesia pero las que más resaltan son dos las cuales son el señor once venado y el señor trece temblor que se las voy a enseñar a continuación bueno amigos esta piedra que ustedes están observando es un guerrero y el cual está levantando un cáliz se cree que estas piedras las acomodaron de esta manera ya que el imperio zapoteca estaba en decadencia por eso están al revés a continuación les voy a dejar una foto para que ustedes la puedan observar mejor y bueno amigos esta piedra que están observando ustedes aquí es la piedra que es llamada señor once venado al igual que la anterior es un guerrero levantando un cáliz y se está al revés ya que el imperio zapoteca estaba en decadencia al igual les voy a dejar una fotografía para que la puedan observar mejor esta piedra de aquí es una de las demás aparte de la del señor once venado y la del señor trece temblor esta es una de las muchas piedras más que hay en que forman parte de esta iglesia bueno amigos muchas gracias por ver este video para finalizar les quiero dar las gracias por el apoyo que he recibido en el anterior video ya que tiene alrededor de 900 vistas y estoy muy agradecido con esas personas y gracias por ver este video no olviden darle like suscribirse y comentar